¡Bienvenido a mi canal! Bueno, muy bien. Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a estar hablando de la minería y del Proof of Work. Probablemente este sea el vídeo más importante que tenés que ver y prestar atención para llevar tu conocimiento sobre el Bitcoin al próximo nivel. Así que presta atención, quédate conmigo durante todo el vídeo porque va a valer la pena. Sabemos que en Bitcoin se trata de transacciones y de mensajes. Y para hacer que esas transacciones fluyan en el sistema, necesitamos que los mineros confirmen esas transacciones. Todos los mineros están como en una competencia entre ellos. Es una competencia basada en el poder de sus computadoras y están compitiendo por tener el derecho de crear el nuevo bloque de la cadena de bloque lo más rápido posible. Además de eso, sabemos que la cadena de bloques, el blockchain, es como un libro contable que contiene todas las transacciones que sucedieron en el internet. Si el blockchain es el libro de por sí, cada uno de los bloques va a ser una página de ese libro. Antes de que pasemos a ver los detalles de qué contiene un bloc, quiero que sepas que cuando nosotros iniciamos una transacción, esas transacciones que no están confirmadas, no es que se van directamente a un bloc. Están en algo que se llama el mempool, el Bitcoin memory pool. Y se van a quedar ahí hasta que venga un minero, las seleccione y las ponga en un bloc. Y esos mineros van a elegir esas transacciones, las que quieran, porque están económicamente incentivados y van a elegir obviamente las transacciones cuyos fees sean más altos para ganar obviamente una recompensa mayor. ¿Ok? Entonces, quería que sepan eso sobre el mempool antes de seguir con los detalles de lo que hay en un bloc. Esto es súper interesante. Miren lo que tenemos en un bloc. Al principio de todo tenemos el encabezado, el encabezado que consiste en el tiempo, el time, el tiempo en el cual ese bloque fue minado, tenemos el nivel de dificultad, difficulty level, el nivel de dificultad, es decir, cuánto nos va a costar crear y minar este bloque. Tenemos una información técnica, technical data. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo que vas a estar aprendiendo en este vídeo a continuación que se llama Merkel root, que es como la raíz merkel y vas a estar aprendiendo lo que es un árbol merkel, un merkel tree en un segundito. ¿Qué más tenemos en el encabezado de un bloque? ¿Qué más tenemos? Y tenemos el hash de bloques anteriores. Y esto, esto, el hash de los bloques anteriores es lo que nos permite justamente crear la cadena de bloques. Es como el link que conecta todos los bloques uno con el otro criptográficamente gracias al hash de cada uno de esos bloques. Vas a aprender lo que es un hash en un minuto. ¿Ok? Fantástico. Otra cosita que tenemos en el encabezado de un bloque es esta palabrita que quiero que te quede bien grabada y creo que después de este vídeo vas a soñar con esta palabra y te vas a hacer un tatuaje esta palabra. Se llama el nonce. ¿Sí? Vamos a estar hablando de esto, de la magia de la minería y la magia del proof of work. Se trata de resolver este problema. ¿Cómo? ¿Ok? Esto es el encabezado del bloque. Y después tenemos las transacciones. Transacciones que van a ser confirmadas y validadas acá, incluyendo la Coinbase Transaction, que es la primera que ocurre en el bloque, que no tiene inputs. Eso lo aprendimos en el vídeo pasado. Si no lo viste antes de ver este vídeo, tenés que ver el anterior. ¿Ok? De esto está conformado un bloque. ¿Sí? Y antes de pasar en detalles sobre la minería y el proof of work, vamos a estar hablando sobre lo que te dije antes de esto. Dermel-Merkel-Root. Y vas a entender por qué es importante y por qué lo tenés que saber. ¿Dale? Muy bien, antes de saber lo que es un árbol Merkel o una raíz Merkel, lo primero que quiero que entendamos que es lo que es un hash o un hash code. De la misma forma que usamos las huellas digitales para resumir la identidad de un ser humano, de una persona, un hash es lo mismo. Es un resumen de la identidad de cierta información digital. Es un resumen de cierta información. Sabemos que en Bitcoin las transacciones son mensajes, pero los mensajes son muy largos. Entonces usamos un hash de ese mensaje para identificar las transacciones. Un Merkel-Tree es una estructura de información basada en los hashes de todas las transacciones que tenemos en un bloque. Y nosotros hacemos esta estructura para tener integridad y para tener eficiencia. Miren cómo está estructurado esto. Son todos transacciones. Empezamos desde acá abajo. Estas son transacciones normales. Son hashes de las transacciones. Y vamos a unificar estas hashes. Los vamos a hacer un hash de esas dos y van a estar representados acá arriba. Lo mismo vamos a hacer con estas dos. Vamos a hacer un hash de estas dos. Todo hacia arriba hasta llegar a la raíz Merkel, que es el hash principal de todas las transacciones que tenemos en el bloc. ¿Sí? Hasta acá. Bien. Dijimos que esto se estructura de esta forma para tener más eficiencia y para tener integridad. ¿Por qué? Porque se dice en inglés que las transacciones son tamper-proof. ¿Qué significa? Que tienen integridad y que si yo voy a una transacción vieja y modifico algo de esa información de la transacción, esa modificación va a ser reflejada en el hash, obviamente. Y ese cambio que yo hice de la información va a ser como una cascada hasta arriba. Va a ser reflejado, obviamente, en el hash del Merkel root y va a hacer que ese bloque sea inválido. ¿Ok? Espero que hasta acá hayas entendido que es un hash y que por qué organizamos la información de esta forma. Ahora volvamos a los detalles del bloque. Muy bien. Vamos otra vez a la parte del bloque. Y préstame atención porque esto es súper importante. Acá las cosas se ponen bien interesantes. Dijimos que el proceso de la minería requiere de cerrar un bloque y también significa extender la cadena de bloques. También sabemos que los mineros están en una constante competencia entre ellos y ¿qué es lo que tienen que hacer estos mineros para ganar esa competencia? Exactamente lo que tienen que hacer es adivinar un pedazo de información, un número, que es el nonce. Yo te dije que esta palabra era súper importante. Esto es lo que ellos tienen que adivinar. Es como el problema que tienen que resolver para poder minar el bloque. ¿Sí? Y gracias a este nonce nos permite que cada hash function, que cada hash code de los bloques se vea de determinada manera, que tenga una particularidad. Esa particularidad es que tiene que empezar con un cierto, un determinado número de ceros. ¿Sí? Los hash function de cada bloque tiene que empezar con un cierto número de ceros. Entonces vamos a decir que este bloque se llama B. Entonces la hash function de B tiene que empezar, vamos a decir, con cuatro ceros. ¿Sí? Es re fácil esto. Tiene que empezar con cuatro ceros. Y hay una propiedad criptográfica que tienen todos los hash function es que es de ida solo. ¿Sí? Es solamente de ida. Y si es solamente de ida y yo sé que esta hash function tiene que empezar con cuatro ceros, no hay forma para nosotros volver y saber qué información está generando esos cuatro ceros. Y esa información es la que los mineros tienen que adivinar. Entonces van a estar empezando a adivinar, adivinar, adivinar y el minero que es el cual puede proveer esta información lo más rápido posible va a poder minar el bloque. ¿Sí? Y cuando escuchamos a alguien a decir que la cadena más larga es la que gana, ¿sí? No significa que la cadena con la mayor cantidad de bloques va a ganar. No. Sino la cadena con la mayor dificultad porque esta competencia, como dije, al principio está basada en el poder de las computadoras de los mineros que es la característica principal del proof of work. ¿Ok? Buenísimo. ¿Qué es lo que gana el minero cuando gana la competencia, cuando mina, cuando puede minar el bloque? Como te dije, ellos para que se puedan comportar honestamente y hagan su trabajo de manera correcta, están incentivados económicamente si esos incentivos son dos. El primero es el fee de la transacción y el segundo es la recompensa por el bloque. Y la recompensa por el bloque es lo que responde la pregunta de dónde salen los nuevos bitcoins. Acá es donde salen los nuevos bitcoins y este proceso cada cuatro años es como dividido por la mitad. ¿Sí? Buenísimo. Antes de que me olvide, vamos a volver un segundito a las hash functions. Cada bloque es producido cada 10 minutos. ¿Sí? Y para aumentar la dificultad del hash function para minar ese bloque, tenemos que poner ceros acá. Cuanto más ceros tenemos al principio de un hash function, más difícil es minar ese bloque. Entonces, si vienen más mineros al ecosistema a hacer este trabajo, significa que ellos van a hacer el trabajo de manera más rápida. Van a poder adivinar el nonce más rápido porque están adivinando y está basado en probabilidades. Entonces, la dificultad tiene que ser aumentada y van a poner más ceros acá. ¿Ok? Los encargados de ajustar la dificultad todo el tiempo son en ciertos nodos y lo hacen cada dos semanas. Cada dos semanas la dificultad está siendo ajustada todo el tiempo. ¿Ok? Buenísimo. Para cerrar y resumir, el minero que pueda proveer esta información lo más rápido posible va a ganar la competencia, va a minar el bloque y las transacciones van a ser confirmadas. ¿Sí? Esa información va a ser distribuida a todos los nodos del ecosistema para que todos tengan una copia de lo que sucedió y de lo que está sucediendo. Buenísimo. Este es el primer acercamiento sobre minería y proof of work. Es bastante información. Mirá este video otra vez, pero suscríbete a este canal porque hay más información que quiero que aprendas todos los días conmigo. Así que, para llevar nuestro conocimiento al próximo nivel, suscríbete. Espero verte en el último video de esta serie de videos. Y desde Buenos Aires, Argentina, te agradezco. Un beso grande. Catalina, nos vemos en el próximo video.